Hola, bienvenidos una vez más a Cephania Services Easy Way to Learn Español. Today we're going to learn three words with the letter K. Aprenderemos tres palabras con la letra K. Muy bien, vamos. K Kiwi Kiwi Ki Kiosco Kiosco Muy bien, kiosco Kilo Metro Kilo Metro Kilo Metro Excellent, you're doing a great job. Let's try that again. Kiwi Kiosco Kilo Kilómetro Muy bien, well done. You've done a fantastic job. And now you know three words with the letter K. Hallelujah. Stay tuned for future videos. For more information, visit my website www.cephaniaservices.es Have a good day. Stay tuned. Bye for now.